Hoy salí a caminar y me puse a cantar Porque tengo que tolerar todo lo que me hace mal Ta-ta-ra-li, ta-ta-ra-la Me puse a cantar, ta-ta-ra-li, ta-ta-ra-la Todo lo que me hace mal Vida no me trates más Siempre te quise igual Te voy a dar una flor Si lo que siento es amor Cuando dejé de cantar Tendré que irme de acá Tengo más de una razón Para regar mi valor Tendré que irme de acá Tendré que irme de acá Te voy a dar una flor Todo lo que me hace mal Tendré que irme de acá Gracias.